Mi nombre es Carla Colucci Alcou, trabajo como asesora técnica en la Dirección de Calidad Ambiental y Recomposición de la Secretaría de Control y Monitoría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Hoy les voy a presentar brevemente el trabajo que estuvimos realizando junto a representantes de distintas instituciones públicas y algunos privados respecto a la resolución del 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible denominada Norma Técnica para la Aplicación Agrícola de Digerido Proveniente de Plantas de Gestión Anaeróbica. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer un pantallazo de lo que fueron los antecedentes que nos trajeron hasta la elaboración de la norma, cómo estuvo conformada la mesa de trabajo y voy a, en corto y de manera breve, contar un poco la estructura de la normativa sin dar detalles técnicos ni meterme en las cuestiones técnicas, que para eso luego van a estar los chicos del INTA. Bueno, los antecedentes que nos trajeron a elaborar la norma tienen que ver primero con que, para aquel entonces, alrededor del 2017, se promulgaron normativas y programas de apoyo a las instalaciones de producción de biogás en sectores con alto potencial, como por ejemplo el agroindustrial. Se salió la ley 27.191, que es la Ley de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la producción de energía eléctrica, y esta ley lo que hace es establecer el marco regulatorio para aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética, y esto es lo que a nosotros nos llevó a pensar, y es algo que está sucediendo, es que iba a aumentar la cantidad de plantas de biogás que se iban a instalar en el país, y esto iba a llevar un aumento también en la cantidad de higiene que iba a producirse, y que había que darle una respuesta a este subproducto. A su vez, está el programa creado por la resolución 25 del 2017, que se llama ProBiomasa, que es un programa que depende del Ministerio de Agroindustria, que tiene como objetivo incrementar la participación de la biomasa como fuente de generación de energía. Al mismo tiempo, dentro del mismo Ministerio de Ambiente, en la Dirección de Residuos, se ejecuta el proyecto GES-PNUD de ProBiogás, denominado Modelos de Negocios Sostenibles para la Producción de Biogás a partir de residuos sólidos urbanos, y esto lo que prevé era demostrar el potencial del biogás para la generación de energía a partir de estos residuos, por lo tanto también había, como hay otro proyecto más, que iba a empezar a generar movimiento en esta área, entonces nos parecía que era importante empezar a dar respuesta, porque sabíamos que si iba a venir el problema de qué hacer con el digerido luego. A su vez, había eso específicamente en la agricultura, de los materiales provenientes de la energía aeróbica, y a lo que nos pasaba mucho es que la gente del Ministerio de Energía nos llamaba y nos decía que los proyectos de renovar no salen porque los bancos encuentran dificultades, o sea, no quieren dar los créditos, los proyectos decían que iban a comercializar o que iban a utilizar el digerido salientes de las plantas de biogás, y resuelta que no había una ley o una normativa que lo estableciera, entonces había un impacto en el acceso y el financiamiento a los proyectos. Bueno, con todo eso, el método de trabajo que se implementó allá por agosto del 2016, se acercaron al Ministerio de Ambiente, representantes del Ministerio de Producción, de ITEC y de INTA, a solicitar justamente ayuda para avanzar sobre esta normativa, se conformó una mesa de trabajo en agosto del 2017, la mesa estuvo conformada por representantes del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA, por representantes de la Estación Experimental Intama-Freddy de Córdoba, por representantes del Centro Inti Ambiente del INTI, representantes del Programa de Proviomasa justamente, de la Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos, de la Dirección de Residuos del Ministerio de Ambiente, del CEAMSE, personas de ITEC, de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos del SENASA, de la Secretaría de Control y Monitoría del Ministerio de Ambiente, y dos empresas privadas que son Preventología Ambiental y el Grupo IFES, que en ese momento estaban trabajando en la materia. Acá voy a parar un minuto, voy a hacer una aclaración respecto del papel de SENASA. SENASA para esta normativa tuvo un papel pasivo, pasivo me refiero a que estuvo en las reuniones y estuvieron como representantes, pero no se involucraron más allá de eso, porque bueno, todavía el tema del digerido para ellos es algo nuevo, están viendo cómo lo pueden incorporar a su normativa, a los participantes de enmiendas, o como un producto nuevo, y digo, bueno, estamos todavía tratando de ver eso, pero bueno, lo importante es que SENASA estuvo presente en la mesa, y la idea es poder seguir avanzando con ellos, en que ellos logren lo que tiene que ver con la comercialización, que en esta normativa todavía no está abarcado. Bueno, el tiempo de trabajo fueron 10 meses, de agosto del 2017 a mayo del 2018, reuniones periódicas mensuales, o a veces quincenales, no se han llegado a juntar, y bueno, el tiempo administrativo me gusta decirlo, pero porque tiene que ver con algo que es ajeno a nosotros, que es el tiempo en el que tardan en aprobarse una normativa. Bueno, la resolución en sí misma, lo que hay algunas atribuciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Obtenible, que tienen que ver con asesorar en la adopción progresiva de esta regulación, coordinar acciones conducentes al desarrollo de los aspectos científicos, tecnológicos, normativos y organizativos, y proponer las modificaciones a la presente norma, y la elaboración de normas complementarias. Algo que me parece que es importante destacar, y por algo lo pongo en rojo, es que todo lo que tenga que ver con el control y la fiscalización, en materia de transporte, uso, el plan de aplicación, el registro del ingenio controlado, es algo que corre por cuenta de las provincias, y de las publicaciones aeróbicas, el Ministerio de Ambiente no tiene forma, atribuciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Obtenible, que tienen que ver con asesorar en la adopción progresiva de esta regulación, coordinar acciones conducentes al desarrollo de los aspectos científicos, tecnológicos, normativos y organizativos, proponer las modificaciones a la presente norma, y la elaboración de normas complementarias. Algo que es importante, y por eso me gusta destacarlo, es que lo que tiene que ver con el control y la fiscalización, en cuanto al transporte, uso, plan de aplicación y registro del digerido contemplado, corre por cuenta de las provincias, es decir, de las jurisdicciones locales, quienes deben indicar cuáles van a ser estos mecanismos, porque es imposible al Ministerio hacerse cargo de estos controles. Y bueno, a su vez la resolución está compuesta por nueve anexos, voy a arrancar por el anexo 1, que es el que contiene el articulado, se presenta el objetivo de la norma, que es fijar los criterios generales y establecer los requisitos mínimos que debe cumplir el digerido, a efectos de asegurar que su aplicación artícola sea sustentable, promover la valorización agronómica del digerido, debido a su contenido de nutrientes y otras propiedades intrínsecas que lo hacen potencialmente benéfico para suelos y cultivos. Con lo que tiene que ver con el alcance, es importante saber que para que el digerido pueda ser utilizado de manera agronómica, se deben utilizar materias primas que están presentes en una lista positiva, en el anexo 3, esta lista es una lista bastante exhaustiva, se trabajó bastante en ella, creemos que abarca la mayoría, o casi todo lo que se nos fue del universo de materias primas que nosotros consideramos que se pueden llegar a utilizar para este tipo de tecnologías. Pero bueno, lo importante es saber que las materias primas no deben poseer características que las definan como peligrosas en los términos del marco regulatorio vigente, se incluyen a su vez en esta lista positiva los aditivos autorizados por el Código Alimentario Argentino para la producción de alimentos, y todo lo que tenga que ver, esto es importante, con excepciones a estas materias primas, es decir, si hay alguna materia prima que no estuviera en esta lista, estas deberán ser habilitadas por la jurisdicción local donde se realiza el tratamiento. A su vez, aquellos digeridos que provengan de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, no separada en origen, ni recolectada de manera diferenciada, se deben someter a un tratamiento de compostaje posterior, esto tiene que ver con un pedido de la dirección de residuos en su momento por el programa GEF. A su vez, la obtención de digerido a partir de productos de origen animal debe incluir en su proceso algún tratamiento, esto tiene que ver con, en el Anexo 4 se listan cuatro categorías de sus productos de origen animal, dos de estas cuatro categorías contienen materias primas que deben ser pasteurizadas o esterilizadas, tienen que ver más que nada con papas de animales. Y por último, los digeridos deben cumplir con ciertos parámetros de calidad, que es una tabla de parámetros de calidad que están en el Anexo 5, siempre que no sean compostados, porque en el caso de que sean compostados deben cumplir con la normativa de compost, que es la resolución conjunta 01 del 2019. Quería mostrarles el diagrama de flujo, que a veces es un poco complejo de comprender, pero que en realidad es el resumen perfecto de lo que es la normativa. Brevemente, si yo voy a producir un digerido, la primera pregunta que me tengo que hacer es si este digerido proviene de las materias primas que figuran en el Anexo 3, es decir, de esa vista positiva. Si no proviene de esa vista positiva, y tampoco logré que la jurisdicción me apruebe lo que yo necesito, entonces ese producto no es apto para aplicación agrícola. A la derecha no. Ahora, si proviene de las materias primas, me tengo que preguntar si proviene de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos no separada en origen ni recolectada de manera diferenciada. Si fuera así, entonces me voy de esta resolución y me voy a la resolución del compostaje. O sea, ya salgo de esta porque la fracción orgánica debe ser compostada. En el caso de que provenga de las materias primas y no sea forzu, me tengo que preguntar si proviene de las categorías 2 y 3 de los subproductos de origen animal. En el caso de que provenga de estas categorías, tengo que ver si cumple con alguno de los tratamientos, ¿sí? Estarización o despasterización. Si no cumpliera con ninguno de los tratamientos, entonces el producto no es apto para la aplicación agrícola. O, en su caso, en su defecto, si no proviene de ninguna de estas categorías, o si cumple con el tratamiento, ¿sí? Entonces el producto es apto para la aplicación agrícola. En el caso de que... Perdón. Acá me faltó una parte. Puedo para atrás. Si proviene de estas categorías y cumple con el tratamiento, entonces tiene que cumplir con la tabla 1 de la anexo 5 que tiene que ver con los parámetros de calidad. ¿Sí? Si cumple con los parámetros de calidad, entonces el producto es apto para la aplicación agrícola. Si no cumpliera, ¿sí? Y se pueden tomar acciones para mejorar la calidad, entonces tengo que hacer un tratamiento, o alguna acción, la que sea, volver a pasar por el digestor, o no sé, el tratamiento que sea, y en ese caso, me vuelvo a preguntar si cumple con la tabla 1, que es la de los parámetros de calidad. En el caso de que cumpla, entonces el producto es apto, en el caso de que no cumpla, el producto no es apto. A veces los diarrones de flujo son un poco complejos, pero en realidad siempre, si uno los puede ir siguiendo, te llevan a entender la normativa perfectamente. Puse la tabla 1, los parámetros de calidad, no para detenerme en cosas técnicas, sino más que nada para mostrar algunas cuestiones que me parece que son importantes. Con la tabla lo que solicita son tener en cuenta parámetros de patógenos, materia orgánica y nutrientes, de estabilidad, impurezas, y elementos potencialmente tóxicos. Acá lo que me interesa mostrar, y lo que está en rojo, es que para el caso de los nutrientes y la conductividad eléctrica, si ven, se solicita que se declaren los valores, si no hay valores fijos, esto tiene que ver, por un lado, porque los digeridos, se supone, como vienen todos de distintos procesos y distintas materias primas, no voy a tener valores fijos de estos nutrientes, por ejemplo, entonces no tiene sentido poner un valor estricto. Y por otro lado, lo que ahora más adelante lo voy a explicar, pero nosotros lo que solicitamos es que exista un plan de aplicación, es decir, que haya un profesional competente, encargado de elaborar los planes de aplicación, por lo tanto, digamos, tiene que haber una receta agronómica que esté consensuada y que sea óptima para el suelo y para el cultivo que se quiera utilizar, por lo tanto, no tiene sentido ponerse estricto en ese valor. Y por otro lado, con lo que tiene que ver con la estabilidad, más allá de que haya seis indicadores de estabilidad, nosotros solicitamos que se presenten al menos dos. Lo que tiene que ver con el monitoreo, muestreo y plan de aplicación, la frecuencia de monitoreo del material tiene que ver con el tipo de proceso, la materia prima que utilice o el volumen de digerío que se genere, y esta frecuencia de monitoreo en función de estas tres variables la va a establecer cada jurisdicción. Luego se solicita que se haga un análisis de suelo previo a la primera aplicación, esto es para tener una línea de base de cómo está el suelo previo a las aplicaciones de digerido y luego este análisis se debe repetir cada tres años. Acá lo que mencionaba previamente y es importante es que debe existir un plan de aplicación, y este plan de aplicación debe contemplar los niveles de nutrientes de elementos potencialmente tóxicos tanto en el suelo como en el digerido, según lo establecido en el artículo 9 y 12, y a su vez los tiempos de carencia para permitir el acceso a humanos o animales en función del nivel de exposición del sitio de aplicación. Es importante que este plan esté hecho por una persona competente en la materia, un profesional, y lo mismo, acá es donde las jurisdicciones son quienes deben indicar a dónde se tiene que presentar este plan de aplicación. Con lo que tiene que ver con requerimientos y restricciones para la aplicación de digerido, bueno, hay algunas cuestiones referidas a las instancias de aplicación y a las áreas de aplicación en la normativa, es importante saber que lo que tiene que ver con la aplicación hortícola se debe evitar el contacto con la parte aérea de las plantas. Luego se hacen algunas menciones o algunas recomendaciones con lo que tiene que ver con el almacenamiento, el registro y la disposición del material. Hay recomendaciones sobre almacenamiento en el anexo 8 que tienen que ver más que nada con cuidar la calidad del digerido y con evitar que haya emisiones al ambiente o alguna elixir hacia el suelo. Luego, el sistema de registro para la trasferibilidad que está en el anexo 9 que ahora lo voy a mostrar, tiene que ver también con que se lleve un registro de dónde se produce el digerido, por qué proceso, con qué materia prima, dónde se aplica, si se aplica en terreno propio, si se aplica en terreno de terceros, si es bueno tener un registro que haya registro también de lo que es los análisis del laboratorio. Todo esto, de nuevo, son las jurisdicciones locales las que tienen que indicar dónde se presentan o quienes pueden ir a solicitar este registro. Y por último, los digeridos que no cumplan con los parámetros de calidad y que entonces no puedan ser utilizados para agricultura, deben disponerse de acuerdo a los requisitos de cada jurisdicción. Bueno, por último, les quería mostrar entonces el anexo 9 que es la parte del registro. Bueno, lo que se solicita es que se lleve un registro de ingreso de la materia prima indicando el tipo, el origen, las cantidades, los tiempos de retención hidráulica, las temperaturas durante el proceso, o sea, es un registro donde se intenta conocer cuál es el proceso, que esté indicado el método de gestión, que esté indicado el tipo de material que conforma cada partida, la fecha de inicio y término de formación de la partida, así, para conocer y para que exista trazabilidad del proceso y que si llegue a haber algún inconveniente, o sea, se puede ir para atrás, lo que es la trazabilidad, y que la jurisdicción sepa cómo se lleva a cabo este proceso. Bueno, hasta acá llega mi parte de la charla, les agradezco mucho y ahora los voy a dejar para que continúe con Patricia Bres del INTA. Bueno, muchas gracias, Carla. Voy a compartir. Bueno, yo soy Patricia Bres, trabajo en el Laboratorio de Transformación de Residuos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar y lo que les quiero presentar en esta charla son las características generales que presentan los digeridos y sus principales usos y aplicaciones. Por otro lado, mostrar un poco los aportes que realiza el INTA a través de trabajos de investigación para fomentar e incrementar su valorización y darle mayor valor agregado. El digerido es definido según la resolución 19 barra 2019 que recién hizo mención Carla, como material semilíquido obtenido a partir de ese proceso de digestión anaeróbica de materias primas ya sean usadas como único sustrato o en procesos de codigestión. Es decir, es lo que sale del reactor anaeróbico también luego de un periodo de almacenamiento o bien en sus dos fracciones que puede encontrarse como sólido y líquido luego de un proceso de separación. Como bien lo define la norma, el digerido lo podemos encontrar de tres formas, el digerido completo total que es como sale del reactor o luego del periodo de almacenamiento en su fracción líquida y en su fracción sólida. La composición de los digeridos es muy variable pero podemos decir básicamente que está compuesto por una biomasa, es decir, inóculo o bacterias que provienen de ese proceso anaeróbico, compuestos que no han sido degradados y productos metabólicos provenientes de ese proceso de degradación biológica. de una manera como indicador cualitativo es que presenta una coloración oscura y en realidad cuanto más oscuro es como un indicador de mejor calidad y de que el proceso ha ocurrido en condiciones estables, es un indicador de estabilidad de ese digerido. y por supuesto que sus tres formas en las que podemos encontrar este digerido van a tener características muy distintas. Decimos que su composición es variable porque depende de diversos factores principalmente de la materia prima que ingresa al reactor tanto sustratos como co-sustratos y también de los factores ambientales operativos y de diseño que influyen que es del manejo digamos del reactor y que estas cosas van a estos van a ser factores que van a influir fuertemente en la composición del digerido. En el cuadro que vemos aquí tenemos los tres tipos de residuos principales de las actividades ganaderas guano avícola el efluente porcino y el efluente de tambo que son tratados por procesos de digestión anaeróbica y a través de reactores semicontinuos a escala laboratorio realizados en trabajos realizados en nuestro laboratorio en el IMISA y podemos ver que el principal objetivo que es para utilizar la digestión anaeróbica es la remoción de la materia orgánica eso se puede ver con los parámetros de DQO y de solios volátiles como pueden ver en los tres casos hay una remoción entre el 40 y el 70% de la materia orgánica es decir la digestión anaeróbica por sí es un sistema eficiente para remover la materia orgánica sin embargo y esto como concepto la digestión anaeróbica no es uno de los sistemas más eficientes para remoción de nutrientes si uno quiere utilizar una tecnología para remover nutrientes debe no utilizar la digestión anaeróbica más bien en el caso del nitrógeno lo que voy a tener es incrementar las concentraciones de nitrógeno parte de esos nutrientes van a ser consumidos por las bacterias pero no van a ser removidos en su mayor parte es decir que todos esos nutrientes que provienen de ese proceso de degradación de la materia orgánica van a quedar concentrados sobre todo en el producto digerido como general ya es entonces voy a tener un digerido rico en macro y micronutrientes otra particularidad y que también lo pueden ver en los tres tipos de materias primas los pH de un digerido son más elevados o sea son pH más bien alcalinos entre 7 y 8.5 pueden andar también hay un incremento de la conductividad eléctrica debido a la liberación de salos solubles otro de las particularidades y generales que presentan los digeridos es la reducción de olores indeseables es decir esto está asociado a la reducción o consumo mejor dicho de los ácidos orgánicos volátiles a través de las bacterias metanogénicas y eso como pueden ver en este gráfico lo van a ver que en el caso de comparado el efluente sin tratar del efluente tratado digerido hay una reducción muy importante de los principales ácidos que dan origen a esos olores desagradables bien otra de las particularidades es la reducción de microorganismos patógenos esto es cuando uno compara un efluente o sustrato sin tratar con alto contenido de microorganismos patógenos en ese proceso de degradación anaeróbico hay una reducción muy importante y de hecho si el proceso ocurre eficientemente es capaz de eliminar la mayoría de los microorganismos que están como indicadores de la higienización del producto digerido y esto lo pudimos comprobar en lo que es el efluente porcino y el efluente de TAM otra de las características del digerido es que se concentra en general concentra los metales comparado con entrada y salida hay un incremento superior al 70% de la mayoría de los metales que pueden ingresar en un reactor anaeróbico tenemos un digerido en donde hay presencia de materia orgánica pero esa materia orgánica va a estar más estable que el efluente sin tratar va a haber una baja concentración de ácidos orgánicos y también tenemos un material que es rico no solo en macro y micronutrientes sino también en otros compuestos como aminoácidos en este cuadro podemos ver la gran diversidad de aminoácidos que podemos encontrar en un digerido y sus diferentes concentraciones y todas estas características lo hacen favorable para que su mayor aplicación sea el uso agronómico el uso principal del digerido es su aplicación agrícola y esto es por todos los beneficios que tiene por ser una matriz rica en un montón de compuestos que van a favorecer el crecimiento y rendimiento de los cultivos y también las propiedades del suelo pero es importante tener en cuenta asegurar la calidad del digerido y como recién se mencionó en la norma la calidad se puede identificar a través de la estabilidad de ese digerido que se mide en función al contenido de materia orgánica y la presencia de ácidos orgánicos tiene que estar libre de patógenos y también tener en cuenta la concentración de metal y con lo que respecta a lo que es nutrientes es importante que esta aplicación agrícola se realice con un plan de manejo y gestión adecuada para poder así asegurar las potencialidades y la eficiencia de ese digerido como fertilizante y también evitar posibles efectos negativos al ambiente como exiliaciones correctivas de nutrientes además de su aplicación agrícola que el digerido por sí es lo que más se utiliza su aplicación directa también existen otros tipos de usos y alternativas de tratamiento para ese digerido sobre todo para aquellos digeridos que no puedan llegar a cumplir con esos requisitos o bien porque no supera la capacidad superficial para poder ser aplicado en fin por diversas razones existen estrategias o alternativas de tratamiento una de ellas es los humedales los humedales son sistemas es un proceso físico químico y biológico en donde hay remoción digamos de materia orgánica y hay lo que se logra es obtener un efluente líquido mucho más estable y que permite en la mayoría de los casos y asegurando su eficiencia que su posterior aplicación otra de las técnicas ampliamente utilizadas es la separación de ese digerido que me va a permitir obtener dos fracciones la fracción sólida y la fracción líquida del digerido esto lo que me amplifica es una gran darme la posilita obtener una gran diversidad de alternativas de tratamiento y de utilización y por otro lado incrementa el valor agregado de ese digerido en el caso del digerido sólido por diferentes tipos de mecanismos o técnicas podemos obtener como producto digerido seco pellet y compost y en el caso del digerido líquido a través de métodos fisicoquímicos como evaporación al vacío o precipitación filtración desorción o combinación de ellos se puede obtener un fertilizante sólido concentrado un fertilizante mineral de gran aplicación y también podemos usar ese líquido para la producción algar y de esta forma utilizar las algas como biocombustibles este beneficio más importante es que le estoy dando incrementando el valor del digerido ya que hago una recuperación energética también tenemos un agua que va a quedar ahí un agua tratada que puede tener diferentes usos en fin todos estos productos que se obtienen a través de la separación del sólido y líquido me facilitan realizar un mejor manejo o gestión incluso facilitan su transporte y todo esto lo que va a hacer es promover y favorecer la comercialización del producto digerido en su separación la separación como vieron es el primer paso que me permite o me habilita un abanico de posibilidades para gestionar o tratar ese digerido existen diferentes técnicas este es uno en la prensa tornillo para poder separar la fracción sólida y líquida pero también es importante tener en cuenta que en esas dos fracciones voy a tener características distintas tengo en la fracción líquida mayor concentración de compuestos nitrogenados y de como lo podemos ver aquí compuestos como nitrógeno total y el nitrógeno como amonio va a quedar presente más bien en la fracción líquida y lo mismo para el potasio en la fracción sólida sin embargo se me va a concentrar en lo que es la materia orgánica y el fósforo en fin todas estas características son importantes tenerlas en cuenta porque de alguna forma lo que se obtienen son productos muy distintos y que pueden tener diferentes usos ¿Qué se está haciendo desde INTA o qué se hizo para poder promover la aplicación del digerido? Durante los últimos años hemos puesto el foco no sólo en el proceso de digestión anaeróbico para la recuperación o para la obtención de biogás sino el foco también en lo que es el digerido así se han generado laboratorios que están capacitados para la caracterización y análisis de los digeridos el INISA es uno de ellos la estación experimental Barcars y la estación Pergamino también son laboratorios capacitados para poder realizar este tipo de análisis desde el INISA desde nuestro laboratorio hemos podido conocer y caracterizar digeridos provenientes de diferentes materias primas este es un trabajo que fue presentado en el simposio de residuos orgánico en el año 2018 y lo interesante es que se pudo evaluar todos los parámetros que establece la normativa la norma técnica y poder conocer un poco más y tener mayor información sobre los digeridos de plantas de biogás en funcionamiento en nuestro territorio en Argentina en lo que es el tratamiento o procesamiento de los digeridos es un área que aún es poco explorada sin embargo desde nuestro laboratorio ya hemos iniciado y empezado a tomar acción sobre esto se ha generado una tesis de maestría en donde se trabajó en el digerido de fluentes de tampo se trató por un sistema de humedales a escala laboratorio y eso nos permite identificar cuáles pueden ser las potencialidades y conocer un poco más cómo es este sistema eficiente para diferentes tipos de materias primas también se han realizado ensayos de aplicación a escala laboratorio estos ensayos de aplicación en donde se trabaja en condiciones controladas nos permiten realizar por ejemplo estudios comparativos en residuos o estudiantes sin tratar ingerido evaluar diferentes dosis en cultivos en diferentes especies de plantas y evaluar sus efectos también en el suelo pre y post aplicación también nos permiten realizar estudios a campo que no son recomendables por su alto impacto a campo por ejemplo evaluar el efecto de acumulación de metales o resistencia de patógenos entre otros estos dos desde nuestro laboratorio desde el INISA se han realizado dos trabajos de estudios en vernáculo a escala laboratorio con uno que es la tesis doctoral de Pedro Rizzo que trabajó con lechuga y coral y se pudo evaluar el guano avícola sin tratar y tratado por compostaje y digerido y ver el efecto no solo en el rendimiento de cultivos o de las plantas sino también sus efectos luego de su aplicación en el suelo también se realizó una tesis de la FAUBA dirigida por Nicolás Riera en donde se evaluó la avena corrajera y se evaluaron el digerido el fluente porcino sin tratar y tratado digerido y también comparado con un fertilizante químico en fin todos estos estudios nos permiten conocer mejor las potencialidades y poder identificar cuáles van a ser las variables que son importantes monitorear por ejemplo en un suelo luego de su aplicación como desafío nos planteamos a través de INTA o lo que consideramos que es una demanda por lo menos desde mi punto de vista que está faltando que estaría sería interesante empezar a promover y trabajar en estos tipos de temas es generar una base de información sobre los productos digeridos conocer un poco más sobre la producción cuánto se generan y cómo son las características de los digeridos de las plantas de biogás que están hoy en día en funcionamiento realizar estudios a largo plazo esto es a nivel mundial hay pocos estudios a largo plazo sobre aplicación de digeridos y trabajos también empezar a trabajar sobre estos productos que pueden obtenerse a través de la transformación o tratamiento de los digeridos como por ejemplo pellet compo y recuperación de nutrientes que lo que van a hacer es incrementar y darle más valor agregado al digerido por último ya cerrando quería dejarles como mensaje que el tratamiento de los digeridos y su utilización es de gran aplicación a nivel mundial esto es una planta de biogás ubicada en Alemania puesta en servicio desde el año 2001 o sea que ya tiene más de 19 años casi 20 años en funcionamiento genera 25.000 toneladas al año y si bien el principal objetivo por el cual fue montada fue la generación de biogás hoy en día les interesa más la generación del digerido porque ya está inmerso en su mercado y han realizado la ampliación de la planta para poder generar más digeridos ya desde el año 2018 el digerido generan un fertilizante mineral usan el agua con rica nitrógeno como fertilizante y también el agua residual va a parar a una planta depuradora pública y por otro lado además de hacer esparcimiento de ese fertilizante mediante sistemas o técnicas de aplicación eficientes también realizan la comercialización de ese ingenio bueno eso es todo muchísimas gracias y le cedo lugar a Nicolás Sosa que va a dar sobre los estudios o ensayos de aplicación acá ahí dejo de compartir bien gracias Patricia bueno buenos días mi nombre Nicolás Sosa trabajo en la estación experimental agropecuaria de INTA Manfredi y bueno para continuar con el ciclo de charlas yo voy a tratar un poco lo que tiene que ver con uso agronómico de digerido de plantas de digestión anaeróbica y tal cual como mencionó Carla y Patricia el proceso de digestión anaeróbica de residuos orgánicos además de generar biogás como energía renovable produce un material digerido que es necesario gestionar correctamente o adecuadamente para asegurar la viabilidad del proceso de forma compatible con el medio ambiente entonces bueno nosotros consideramos que toda producción agropecuaria debe enfocarse en un sistema de economía circular o en un ciclo cerrado de nutrientes y como bien lo muestra esta imagen todos los nutrientes que son tomados del campo luego de la producción de granos y la formulación de raciones para alimento de las distintas producciones ganaderas deben volver nuevamente al suelo luego de un correcto proceso de tratamiento y ya vimos las innumerables ventajas que tiene el material digerido respecto de un efluente o un residuo crudo o sin tratamiento entonces bueno debemos enfocarnos en el aporte y en la investigación en cuántos nutrientes nos van a poder aportar estos digeridos y por qué digo esto porque hay un desconociendo muy grande respecto de las diferentes aplicaciones de digeridos que se hacen a suelos agrícolas y estos puntos básicamente son que hay desconocimiento en la composición de nutrientes del digerido en la eficiencia que tienen los diferentes nutrientes del digerido para que el suelo y el cultivo los puedan aprovechar es decir el efecto residual de los nutrientes es muy importante conocer esto porque una parte se encuentra rápidamente disponible para el cultivo pero otra parte se tiene que mineralizar en el suelo entonces es importante tener en cuenta qué es traición vamos a tener rápidamente disponible y cuál vamos a tener disponible en el corto plazo luego del proceso de mineralización y también conocer los efectos medioambientales que puede causar o que puede generar la aplicación de digeridos conociendo estos cuatro aspectos podemos garantizar una aplicación adecuada del digerido en suelos agrícolas para la siembra de cultivos extensivos respecto de qué tipo de máquinas contamos en el mercado argentino para aplicar de digerido como pueden ver en el ángulo superior izquierdo es una estercolera de aplicación en abanico este es el método más difundido y más conocido en Argentina producto que tiene algunas ventajas como que es el método más económico de adquisición en el mercado y no necesita tractores de gran potencia para poder hacer la aplicación lógicamente este sistema tiene muchas desventajas respecto de los otros tres que podemos ver en las diapositivas donde hay una dispersión de olores muy grande si bien el material digerido tiene menos olor respecto a un material crudo pero tenemos una desventaja desde el punto de vista de la emisión de nitrógeno al atmósfera en este sistema respecto de los otros tres es más en Europa en algunos países ya está prohibido el uso de estercoleras en Amarico y únicamente permiten la inyección al suelo en profundidad como se puede ver en las imágenes de abajo entonces en estos sistemas las pérdidas por volatilización es muy inferior en la figura de abajo a la izquierda es una aplicación en profundidad unos 30 centímetros de profundidad es un trabajo muy similar al que hace un cincel nada más que en este caso va además aplicando el efluente en profundidad y en la imagen de la derecha se podría asimilar al de una sembradora de siembra directa que en lugar de hacer una siembra y depositar la semilla está depositando el efluente a unos 3 o 4 centímetros de profundidad entonces se reduce la emisión de olores al máximo hay una mínima dispersión de olores perdón y una mínima volatilización de nitrógeno en este caso también hay estudios que evalúan cuál es el porcentaje de volatilización con los diferentes métodos y eso nos va a hacer tomar una decisión entre qué métodos y otros podemos aplicar pero más o menos para que tengan conocimiento podemos ir del 20% en los métodos que inyectan el efluente o el digerido en profundidad respecto a los métodos de aplicación de superficie que pueden tener un 66% de pérdidas de emisiones en la atmósfera entonces vemos que si aplicamos en situaciones de viento y con alta temperatura la volatilización es muy superior que los sistemas de inyección también hay otros sistemas de aplicación como puede ser cañones regadores o pivot central esto permite aplicar mayores volúmenes y la ventaja que a su vez permite el pidor central que lo podemos aplicar al digerido sobre cultivos que no se van a consumir de forma directa es decir que si no el grano o el órgano comercial va a sufrir un proceso de transformación entonces podemos aplicarlo en los mayores momentos de requerimiento del cultivo es decir podemos sincronizar el momento de mayor requerimiento del cultivo con la aplicación del digerido ahora lo que voy a contar un poco son tres experiencias de distintos grupos de trabajo de INTE que estamos llevando adelante estas son experiencias que ya se hicieron y después voy a comentar algunas líneas de investigación que actualmente están desarrollando distintos grupos de investigación en primer lugar voy a comentar una experiencia que hicimos estableciendo ya en Getruz en Juan de Arena esta investigación la hicimos junto con los ingenieros Marcos Bragacchini y Diego Matier de INTA Manfredi donde este criero lo que hace es en este proceso de digestión anaeróbica diariamente hacer una digestión anaeróbica de 150.000 litros de fluente porcino y 50 toneladas de material de silo de maíz ahí se puede ver claramente los digestores primarios los silo de maíz y aquí el de fluente que se procesa es todo el de fluente generado en un criero porcino de mil madres y toda su producción ahí podemos ver la planta de biogas completa los dos digestores primarios y los dos secundarios aquí tenemos el mixer donde se mezcla el de fluente y se mezcla el silo de maíz previo al ingreso a los digestores en esta imagen se puede observar en mayor detalle el silo de maíz bien cubierto para una mejor conservación del forraje para que tenga una mayor producción de biogas y estas son las piletas donde se vierte el digerido luego del proceso de digestión anaeróbica y es la pileta donde lo hemos tomado para hacer el ensayo aquí se pueden ver los galpones de cerdos y este es el galpón donde se encuentran los generadores que transforman ese dios generado en energía eléctrica y la suben a la red entonces ¿en qué consistió el maíz? bueno fue un ensayo donde evaluamos el digerido en cultivo de maíz cuyo objetivo fue evaluar la cantidad de nutrientes aportados por el digerido evaluar el efecto de aplicación del digerido sobre el rendimiento del cultivo de maíz y evaluar el efecto de la aplicación del digerido sobre las propiedades químicas del suelo los tratamientos que evaluamos fueron un testigo sin aplicación de digerido un tratamiento con 40.000 litros de digerido uno con 80.000 litros de digerido un tratamiento con fertilización mineral es decir utilizamos la dosis o la tecnología de uso actual de los productores en esa zona de San Luis y un quinto tratamiento donde aplicamos el 50% de las necesidades mediante digerido y el 50% de las necesidades vía fertilizante otro aspecto a decir que en todas las parcelas se aplicó también 100 kilos de urea en B6 entonces bueno ¿cuál fue la producción que obtuvimos? bueno en la parcela con fertilizante químico fíjense un rin de 17.200 kilos de materia seca de maíz el testigo nos rendió 17.800 después vino la parcela con 50% de digerido y 50% de fertilizante mineral y fíjense la parcela con 40.000 y 80.000 litros de digerido fue donde obtuvimos el mayor rendimiento es decir con 80.000 litros de digerido obtuvimos 22.443 kilos de materia seca por hectárea y esta producción respecto de la parcela con menor rendimiento se diferenció en 5.200 kilos es decir tuvimos un incremento de rendimiento entre la parcela de mayor y menor rendimiento es 5.200 kilos y esto realmente es un volumen de material muy importante y una conclusión que llegamos sumamente valiosa en este ensayo es que la planta de biogás necesitaba anualmente 5.093 toneladas de silo de maíz por año para alimentar la planta de biogás si nosotros seguimos con el planteo tradicional de la empresa es decir con un bring de 17.239 kilos de materia seca por hectárea necesitamos aproximadamente 295 hectáreas de maíz para alimentar todo el biogestor ahora si nosotros tenemos esta producción donde aplicamos 80.000 litros de digerido por hectárea vamos a reducir la superficie agrícola a 227 hectáreas es decir tenemos una diferencia de 68 hectáreas que podríamos estar destinando o para la producción de forraje para alimentación animal o para producir otros granos entonces eso es un número más que significativo para el criadero a partir del ensayo que hicimos y por supuesto tenemos datos de suelo que tomamos una muestra de suelo previo a la aplicación del digerido y posterior a la cosecha del cultivo donde pueden ver y solo muestro uno de los parámetros que vimos donde obtuvimos mayor respuesta si bien era un tipo de suelo con un contenido de materia orgánica y de nitrógeno muy bajo fíjense los niveles de fósforo están en torno a 20 partes por millón que es la barra de color amarillo por eso el mismo valor que es el momento donde tomamos el nutriente al momento de la siembra y la barra verde es al momento de la cosecha de cultivo donde en algunas parcelas bajó pero fíjense donde aplicamos 80.000 litros de digerido como casi duplicamos los niveles de fósforo en el suelo entonces esto realmente nos permite inducir que hay una gran mejora en el suelo desde el punto de vista físico-químico lamentablemente este estudio no tuvo continuidad pero hubiera sido muy valioso darle continuidad debido a que estábamos logrando no solo el incremento del nivel de los cultivos sino también una mejora en las propiedades químicas del suelo que hubiera sido muy valioso poder darle continuidad al trabajo otro de los ensayos que bueno está llevando adelante uno de los grupos de trabajo coordinado por Luciano Mieres del experimental de Reconquista junto a Ara Brach y Mikasa Sandoval es la evaluación del biodigestato como complemento de la fertilidad de suelos cultivados ya llevan dos servicios técnicos especializados entre Inta Reconquista y la empresa Biogas Avellaneda hicieron primero un trabajo de evaluación en el cultivo de trigo soja y luego en el cultivo de alfalfa esto lo están desarrollando actualmente ellos lo que evaluaron en la planta de biogas es el digerido de una planta de producción de etanol es decir una vinaza que proviene de esa planta de producción de etanol más silaje de maíz y bueno hicieron una experiencia con el digerido obtenido de esta planta de biogas donde bueno lo que ven en esta imagen es una caracterización físico-química del digerido lo que se puede destacar es el alto contenido de nitrógeno ósforo y potasio que aporta este digerido también la conductividad es alta y por eso es importante siempre hacer un seguimiento del contenido de sodio y del porcentaje de sodio intercambiable en el suelo cuando hacemos aplicación de este tipo de subproductos pero algo muy importante para destacar y como mencionó tanto Carla y Patricia fíjense también se hizo un análisis de metales pesados y lo importante es que podemos ver que tanto carmio arcedio cobre cromo mercurio y íngel están todos los parámetros por debajo de lo que pide la resolución 1 del 2019 entonces esto es muy importante dado que estos elementos potencialmente tóxicos están por debajo de los valores que exige la normativa desde el punto de vista productivo que es lo que evaluaron en Reconquista bueno hay tres tratamientos un testigo fertilizado a la siembra con 32 kilos de pentóxido de fósforo es decir 70 kilos de fosfato diamónico después un tratamiento que se equiparó la dosis de 30 kilos con digerido donde se aplicó 6000 litros de digerido y un tratamiento 3 donde se aplicaron 18000 litros ahí se hizo un análisis de suelo después vamos a ver obviamente los valores tanto de producción como de análisis de suelo se sembró el cultivo de trigo se evaluó el rendimiento y también calidad del grano de trigo obtenido en el mes de noviembre previo a la siembra de soja se aplicó nuevamente perdón el cultivo de trigo y las otras parcelas se fertilizó con 70 kilos de fosfato diamónico perdón vuelvo atrás el cultivo de trigo se fertilizó en urea y los tres tratamientos se fertilizaron por igual y previo a la siembra de trigo en las parcelas con aplicación de digerido no se volvió a aplicar digerido pero sí en la parcela con fertilización mineral se aplicó en la siembra de soja 70 kilos de fosfato diamónico posterior a eso se hizo un análisis de suelo y luego también se evaluaron rendimientos y la calidad del grano obtenido en el cultivo de soja ahora vamos a ver un poquito los resultados obtenidos en esta experiencia entonces como dije se aplicó el digerido y 20 días después se hizo el mostrero de suelo y lo que se comprobó es que hay un aumento en el corto plazo de estas tres variables que se remarcan de fósforo disponible como se puede ver el testigo está en 20,5 partes por millón de fósforo y vemos que hay diferencias significativas en el suelo respecto al condido de fósforo tanto en la aplicación de 6.000 litros como de 18.000 y se pasamos de 20 a 52 partes por millón lo mismo en el nitrógeno disponible donde pasamos de 45,5 ppm de nitrógeno forma de nitrato a 102 y 131,7 ppm es decir hay un incremento muy importante y aquí no lo vemos solo en el nitrato de 0,10 sino también de 10 a 20 cm y lo mismo observamos respecto del potasio ¿qué pasó con el rendimiento del cultivo? tuvimos un rendimiento importante para las tres parcelas pero vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa de rendimiento entre la dosis de 18.000 litros de digerido respecto a la de 6.000 y el testigo donde el incremento es de un 8,7% aproximadamente es decir 301 kilos por hectárea entre el tratamiento de 18.000 y el testigo no se encontraron diferencias estadísticas significativas respecto al peso de mil granos el índice de cosecha el contenido de proteína y gluten y peso actoelítrico en los granos pero bueno sí a nivel de suelo y de rendimiento del cultivo entonces previo a la siembra del cultivo de soja se volvió a tomar muestras del suelo para ver qué indicadores de suelo se habían modificado y cómo estábamos evolucionando lo que llamó la atención conversando con técnicos que están a cargo del ensayo es que cuando uno hace aplicaciones de fertilizantes minerales sólidos por lo general las principales variaciones se ven en los tratos superficiales del suelo y no hay una movilidad hacia abajo porque el fósforo es un elemento muy poco móvil en el suelo en cambio en aplicaciones de digerío como se puede ver ellos observaron diferencias hasta los 40 centímetros de suelo como pueden ver en la imagen hay diferencias significativas entre los tres tratamientos tanto a nivel de superficie es decir de 0 a 10 centímetros como en el estatus de 10 y 20 y en el de 20 y 40 es decir hay una mayor movilidad del fósforo con aplicaciones de digerío y respecto a la producción del cultivo lo que podemos observar es que también tenemos diferencias significativas de rendimiento entre la dosis de 18.000 litros por hectárea con la de 6.000 y el tratamiento testigo entonces tenemos una producción en este caso de un 11,8% superior entre el T3 y T1 es decir 220 kilos por hectárea y no encontramos nuevamente diferencias significativas entre el peso de mil semillas el índice cosecha proteína grasa y profat entre los tres tratamientos luego de los ensayos de todo un año el balón trivisoja continuaron con un ensayo en otro cultivo como es el caso de alfalfa fíjense que este es un ensayo que comenzó a fines del año 2019 se hicieron tres cortes pero ya se puede ver claramente como la parcela de 40.000 litros de digerío por hectárea tiene una producción mayor que la de 10.000 litros respecto de las fertilizadas y la testigo y esto se va a evaluar durante todo el año 2020 y 2021 y ahí bueno podremos comentar cuando concluya esta experiencia los resultados finales pero indudablemente es muy prometedor y se logran grandes beneficios no solo a nivel de rentabilidad de las empresas por un incremento en el rendimiento de los cultivos sino también mejoras en las propiedades químicas del suelo y para contar también una experiencia donde integraron más de 22 profesionales es un trabajo que hizo el instituto de suelo FAO y Probiomasa evaluando el uso de digeridos anaeróbicos como fertilizantes y enmiendas de suelo el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación del digerido anaeróbico sobre la calidad del suelo el agua el aire y los cultivos este trabajo fue coordinado por Natalia Morto del instituto de suelo pero como pueden ver participó un equipo multidisciplinario de trabajo donde distintos investigadores se enfocaron en la evaluación de distintos parámetros y aspectos durante el desarrollo del trabajo donde el INIS aportó todo lo que tenía que ver con tratamiento y manejo de residuos participó gente del instituto de ingeniería rural del experimental de Valcarce Pergamino y el instituto de floricultura y por supuesto gente también del instituto de suelo donde evaluaron diferentes mediciones y parámetros a lo largo de la experiencia ¿Qué evaluaciones hicieron? Principalmente como dije caracterización de los residuos se evaluó también propiedades químicas físicas y biológicas del suelo emisiones de gases de efecto invernadero componentes de rendimiento y variables de cultivo se hizo un análisis económico de todo el sistema se evaluó fitotoxicidad análisis de ciclovía y también la acumulación de metales pesados en plantas este fue un trabajo que se hizo o que comenzó en el año 2013 y ya se hicieron varias publicaciones tanto a nivel nacional como internacional cualquier consulta se pueden poner en contacto con la ingeniera Natalia Móstola que fue la coordinadora de este trabajo y pueden consultar cualquier inquietud o cualquier duda pero es un trabajo sumamente importante donde integraron muchísimas variables y es un trabajo muy completo ya que participaron como dije anteriormente 22 profesionales o 22 investigadores de distintos institutos y experimentales de INTA integrando muchas variables y determinaciones que aportan mucha información en la temática y actualmente dentro del proyecto 518 que es un proyecto disciplinario de la nueva cartera de proyectos de INTA hay cinco líneas de trabajo respecto a la aplicación de digerido una línea coordinada por Marcel Echarte aquí solamente se encuentra el nombre del responsable de la actividad pero cada una de estas líneas de trabajo hay un grupo grande por detrás Mercedes se encuentra en el experimentante de Balcarce y está evaluando propiedades de biofertilizantes del digerido obtenido de la producción de biogás Patricia Bress en el INISA va a estudiar el análisis integral de los digeridos provenientes de diferentes materias primas evaluando herramientas metodológicas que mejoran su calidad y sus propiedades intínsecas con potencial para su uso agronómico Luciano Mieres como comenté en la experimental de Reconquista va a hacer la evaluación de biodigestato como complemento de la fertilización de maíz trigo y soja en suelos del norte de Santa Fe Natalia Mórtola del Instituto de Suelos va a evaluar el uso de residuos orgánicos como biofertilizantes y enmiendas de suelo y Sandra Bartucci del ISPA Patagonia va a realizar la evaluación de la digestión aneroica para el tratamiento de purines de cerdo y arojos de manzaripera las cinco actividades están en marcha se están realizando en este momento a pesar de la pandemia estamos en los cinco casos trabajando no hay ninguna actividad que se haya formado o se haya postergado y en el corto plazo seguramente ya vamos a tener resultados de cada una de ellas entonces para ir finalizando cuando nosotros vamos a hacer un uso agronómico de digerido lo que tenemos que contemplar es un plan de manejo de nutrientes que está basado en un diagnóstico que contemple el análisis de agua y de suelo disponible a la siembra el análisis del digerido el rendimiento esperado que va a estar dado por condiciones edáticas y climáticas de la zona donde estemos aplicando el digerido la historia del lote sistema de manejo de cultivos es decir rotaciones de cultivos en el lote donde vamos a estar haciendo esta aplicación y más a este diagnóstico tenemos que hacer una recomendación para el manejo de esta enmienda orgánica que debe contemplar el tipo de subproducto qué dosis vamos a estar aplicando la forma de aplicar y el momento de aplicación para ir cerrando y a modo de conclusiones en la mayoría de los casos el uso del digerido se plantea como un ahorro previo a la siembra que suministrará una parte de las necesidades fertilizantes del cultivo el análisis de suelo y el digerido son los instrumentos básicos para fijar la dosis a aplicar de acuerdo a las necesidades del cultivo se debe evitar aplicaciones en zonas próximas a cursos de agua y en suelos con posibilidad de inundación debido a un mal drenaje o por lluvias excesivas tampoco debe aplicarse sobre cultivos de consumo humano directo sin procesamiento industrial a los niveles de valor no se observa degradación de los parámetros químicos del suelo y utilizados correctamente se convierte en un resumo o insumo dentro del proceso de economía circular bueno eso es todo lo que tenía para presentar les agradezco mucho no se observa